Y aquí abajo está el brevadero por aquí, el loco de agua, hay agua aquí, pues figuras, que barro, mira, que impresión, eh, y hay muchos más lugares así, que tiene pinturas, pero, una vez las encontré, pero ya no me he puesto de donde, no me he puesto. Sí, para echarse una jeta, aquí está bien, un poco de agua, vale, llego, a ver, 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 ahí va uno.